Hola, un poquito. Senua, por favor. Hola, buenas. Hola, y hola. Ay, yo me acuerdo de esto. Hola. ¿Estás tapando el plazo? ¿Estás más plano? Perdona, perdona. ¿Hay maneras de taparme? ¿Hay maneras de taparme? Sí, no lo puedo. Ay, en tu favor, no lo molestes. Gracias. Saluda a la cámara, Manu. Saluda a la cámara, Manu. ¡Eh, cabrón! Porque yo sé que... Hola. Hola, ¿verdad? Antes habéis que viar. Y vivir, vivir lo nuestro Y a manos hasta quedar sin aliento Y al soñar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.